Su primera práctica con los puros criollos. Manuel Tomé, nuevo estratega de El Nacional, está por fin en el país para hacerse cargo del equipo. Lo importante es que se vayan adaptando a la forma de trabajo que le estamos imponiendo. Lo están haciendo bastante bien, por lo menos hoy lo hicieron muy bien. Ante los medios, se mostró satisfecho por el resultado 3-1 con Deportivo Cuenca. Crearon muchas ocasiones, tuvieron para marcar casi 5 goles. Tenemos que seguir en esa línea. El cuadro militar, pese a sus contratiempos, empezó el año dándole alegría a su hinchada y promete más. El equipo tiene que intentar ganar en todos los campos. Si se pierde o se empate es otra cosa, pero no podemos especular con ir a poner un empate o a ver si aguantamos y saquemos un resultado a última hora positivo. Tenemos que ir a ganar. Con esto, solo les resta esperar el apoyo de sus seguidores en las gradas y así devolverle al equipo un conocido, pero desde hace 6 años, esquivo sendero del triunfo. ¡Gracias!